muy buenas ocho de la mañana un poquito de madrugar a ver si es verdad lo dice el refrán voy camino de Tomares voy camino de Tomares para recoger a Hans estamos haciendo una cosita una cosita en común un proyecto en común un proyecto que yo creo que va a quedar muy chulo y vamos a irnos por ahí a grabar porque tan temprano bueno pues porque estamos en julio 40 grados a la sombra en cuanto que el sol se levanta un poquito más en las primeras horas del día no hay mucha gente por ciertas carreteras vamos a irnos a algunas carreteras así un poquito más despejadas de coches por las que no suele haber mucho tráfico porque él va en bici yo me he traído pues prácticamente el equipo al completo ya veis que voy con ropa deportiva porque porque voy a sudar un poquito oama va a sudar pero yo voy a sudar también un poquito más porque en algunos momentos correré a su lado para agarrar algunos planos voy a voy a darlo todo el tráfico aquí para salir de Sevilla tengo que decir que es el segundo día que salgo a grabar con Juanma ya hubo un primer día en el que nos fuimos a la zona de Aznalcólla a grabar por allí por la zona del del embalse y por la carretera de Aznalcólla a Sanluc a la Mallorca que es una carretera completamente recta y con muy buena visibilidad porque no solo es elegir los sitios en los que quiero grabar sino son sitios en los que haya zonas en las que yo vea que pueda dejar el coche con seguridad y lo más importante zonas en las que Juanma tenga visibilidad y tenga toda la seguridad del mundo para circular en bicicleta porque yo siempre voy conectado con él a través de pinganillo y yo le voy indicando lo que yo quiero hacer para que él en todo momento sea consciente de lo que yo estoy haciendo y ambos seamos conscientes del entorno en el que estamos trabajando el vídeo tiene que quedar muy guapo pero la seguridad lo primero no nos flipemos a la hora de hacer cosillas de ésta ya estamos aquí ya estamos en tomar yo creo que ya le veo viene viene por ahí en bici hechura ciclista ante todo ahí va me dirás tío nos vemos en este lado vale y vendré yo por ahí para una vez que llegó ahí puntual puntual y yo masterchef es una puta mierda tío esto esto está muy bien esto hay una tuerca oxidada veo yo tengo que cambiarle todo el puente tío y esto no será de que ahora no es la bici que te compraste después que me robaron la mía yo siempre he dicho que hay ahí siempre ahí hay algo yo digo mucha casualidad bici roja la mía bici roja la tuya además recuerdo que cuando te aseguro que esto es vh y no has pintado vh encima de vipro no es una pegación de vituín vituín hostia es que es verdad vh vituín y yo pediría una investigación policial yo esto lo veo parecido yo tengo las mismas los mismos cacharritos para la luz es el mismo color las cambiablas ya antes poco más esto son tonterías para que mi madre le diga a las vecinas que salgo en bici porque luego si mi madre supiera que yo hago cuatro tonterías supiera que tú te vas a posturear a pegar cuatro pedales para que te graben para después tener para un mes colgando fotos no pues no para un mes dices yo he hecho para un mes dices con esto tienes tú con la peña en afloja como para tres programas especiales yo cuelgo una de las fotos que me hiciste tú y nadie me puede superar hasta enero por lo menos nadie sabe que uno es mucho mejor que yo 250 y más más de puta madre uuuh ya entrenado Dije antes que él iba a sudar Pero que hoy también iba a sudar 2.50 Buenas carreritas, ¿no? Claro, curva 2.50 A falta de... Como no hay presupuesto para hacer los vídeos que hace Axix y Reebok Pues a falta de coches de asistencia o de moto Para ir en paralelo al ciclista Pues que hay que hacer Pues correr Hombre, yo estoy encantado hoy, eh Yo estoy acostumbrado a llevarle los botes de agua a todo el mundo Y hoy me están grabando ahí O sea que yo estoy hoy... Estoy encantado Y estoy loco porque se tiene un cernícalo de sopa bajado Solo falta... A ver que sale todo esto A ver, ahora para que los vídeos hayan salido mal Sería magnífico, eh Ruina Sería ya... ¿Qué hora es? Bueno, pues llevamos como unas dos horitas grabando cosas por aquí Ya la calor aprieta Por eso es importante hacer este tipo de movidas Primera hora del día Y... Muy poquito tráfico Muy poquito tráfico La verdad es que así da gusto No hemos puesto en peligro vidas ni humanas ni animales La zona es brutal La zona es muy chula La zona es brutal La zona para venir a hacer cositas así No solo de fauna Sino un poquito de fotografía deportiva En un entorno un poco natural Apenas media hora malcontrada desde Sevilla Estás aquí Sí, yo sí Y molas Yo, molas Los arrozales molan, tío Los arrozales molan Y los show de halcones eso Y el tron por ahí Los pajaracos eso molan La verdad es que sí La verdad es que todo esto molan Los arrozales molan, tío Los arrozales molan para hacer vídeos Así que ya nada más que queda irse a desayunar Eh, sí Y montar vídeos Que yo creo que va a quedar guapo, ¿no? La soledad del profesional, ¿no? A ver cómo queda Eso va a quedar magnífico como siempre Seguro que sí Un saludo, amigos Le peño una floja Nunca